La ruta electoral no se debe abandonar, sin embargo, para que esa ruta electoral realmente sirva para solventar la crisis política del país y sirva para atajar las causas de la emergencia humanitaria compleja que sufren los venezolanos, es necesario mucho más que 8 nuevos rectores designados impuestos desde el Tribunal Supremo de Justicia. A partir de 1998 se han designado en Venezuela 8 directivas diferentes del Consejo Nacional Electoral, 4 de esas directivas fueron designadas impuestas desde el Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo las directivas del año 2014 y del año 2016. Venezuela requiere mucho más, solo una directiva del Consejo Nacional Electoral en 20 años ha sido designada a través de la Asamblea Nacional y a través del Comité de Postulaciones Electorales. Venezuela, para que la ruta electoral funcione en Venezuela, se necesita un arbitraje electoral institucional, que es mucho más que un nuevo CNE, se necesita un arbitraje electoral institucional que retome las garantías políticas y técnicas que se vienen reclamando desde hace un par de años, que se aboque a la reconstrucción del sistema automatizado y que pueda adecuar la votación o las próximas votaciones que hay en el país a la nueva realidad que impone el coronavirus. Ese arbitraje electoral institucional, para que haga funcionar la ruta electoral, debe salir de un acuerdo político amplio donde no solamente se hable de ocho nuevos rectores, sino que se incluye un cronograma conocido por todas las partes, donde se sepa con precisión cuándo se van a hacer las elecciones parlamentarias, cuándo se pueden hacer referendos y cuándo se podría convocar una eventual elección presidencial. Ese arbitraje electoral institucional tiene que estar enmarcado dentro de un cronograma claro, pero también dentro de un estatuto electoral que permita delimitar el tiempo de duración de este nuevo CNE y de todos los procesos que debe acometer este Consejo Nacional Electoral. Antes de hablar de elecciones en Venezuela, es necesario reconstruir las garantías políticas y técnicas. Antes de hablar de elecciones en Venezuela, es necesario reconstruir el sistema automatizado de votación y reconstruir el sistema que se perdió en el incendio del mes de marzo. Implica mucho más que comprar 17 mil máquinas de votación a la carrera en las próximas semanas. Hay que adecuar el proceso de votación a las normas que impone el coronavirus y adecuar ese proceso de votación al coronavirus. Es mucho más que pedir que los electores usen tapabocas el día de la votación. El arbitraje electoral institucional necesario para que la ruta electoral funcione en Venezuela requiere mucho más que ocho rectores designados desde el Tribunal Supremo de Justicia. Es necesario que estos rectores sean designados a través de la Asamblea Nacional con el trabajo del Comité de Postulaciones. Solo así se podrá decir que encaminamos al país a una vía que permita solucionar la crisis política y la emergencia humanitaria que sufrimos. Soy Eugenio Martínez y muy especial para Hispano Post.